El método deductivo es una forma de razonamiento que deriva del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de premisas, es decir, se deduce. Si los hechos o premisas son ciertos, la conclusión también lo será. En este video te explicaremos lo más importante de este tipo de razonamiento, pero puedes ampliar información en el enlace de la descripción. Un ejemplo de uso del método deductivo es 1. Todos los hombres son seres vivos. Primera premisa. 2. Albert Einstein es un hombre. Segunda premisa. 3. Por tanto, Albert Einstein es un ser vivo. Conclusión. Como se puede apreciar en el ejemplo, primero se parte de una noción o regla general, los hombres son seres vivos, para llegar a una conclusión concreta o particular. Einstein es un ser vivo. Hay que tener en cuenta que las conclusiones del método deductivo no necesariamente son ciertas. En ocasiones pueden estar erradas. Este tipo de razonamiento se guía por la lógica y obliga al investigador o estudiante a utilizar tanto la observación como el pensamiento racional. Tipos de método deductivo. 4. De acuerdo con la estrategia que se use, el método deductivo puede ser. 5. Directo. Es directo cuando el investigador parte de una sola premisa para llegar a la conclusión, es decir, no requiere de otra premisa que le sirva de puente o de comparación. 6. Indirecto. El método indirecto es mucho más usado que el directo. Se le considera indirecto porque el investigador utiliza dos premisas para llegar a una conclusión. Por lo general, la primera premisa se basa en una ley universal, mientras que la segunda se enfoca en un hecho particular. La conclusión se obtiene luego de que se razonen y se comparen ambas premisas. Por ejemplo, premisa 1. Todos los ratones tienen orejas grandes y una cola. Premisa 2. Miki tiene orejas grandes y una cola. Conclusión. Miki es un ratón. Pasos para aplicar el método deductivo. Para utilizar este método se deben seguir los siguientes pasos. 1. Definir la primera premisa. Para establecer la primera premisa se debe iniciar con la observación. Es decir, primero se observa una situación o hecho universal que permite construir la premisa que guiará al resto del razonamiento deductivo. Por ejemplo, Pedro observó que las plantas tienen raíces. Por ende, su primera premisa será, todas las plantas tienen raíces. 2. Definir la segunda premisa. Al observar un hecho y designar la primera premisa, se debe construir otra premisa que servirá de comparación con la primera y que permitirá hallar una conclusión lógica. De acuerdo con el ejemplo anterior, el proceso sería de la siguiente manera. Luego de observar que todas las plantas tienen hojas y raíces, Pedro se dio cuenta de que sus cactus tienen raíces. Por ello, Pedro estableció las siguientes premisas. Premisa 1. Todas las plantas tienen raíces. Premisa 2. Mi cactus tiene raíces. A partir de la comparación de ambas premisas, Pedro podrá llegar a una conclusión lógica. 3. Establecer la conclusión. Luego de elaborar las dos premisas, se procede a establecer una conclusión pertinente. La conclusión siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos. Finalmente, el método deductivo de Pedro quedaría de la siguiente forma. Premisa 1. Todas las plantas tienen raíces. Premisa 2. Mi cactus tiene raíces. Conclusión. Mi cactus es una planta. Como se puede apreciar, Pedro partió de una ley general, todas las plantas, para analizar un hecho particular, su cactus. Aunque este método es muy usado por los investigadores y científicos, también lo emplean todas las personas en su vida diaria, incluso de forma inconsciente. Características del método deductivo. Parte de lo general para llegar a un hecho particular. El método deductivo inicia su razonamiento a partir de una noción o ley universal, es decir, que aplica a todas las cosas a la mayoría de ellas. No se debe confundir con el método inductivo, el cual funciona de manera contraria, partiendo de lo particular para llegar a lo general. Así se observa en el siguiente razonamiento deductivo. Todos los seres vivos eventualmente se mueren. El ser humano es un ser vivo. El ser humano eventualmente se muere. Se usa en distintos aspectos de la vida. El método deductivo es usado por investigadores y científicos de todas las áreas, especialmente en aquellas disciplinas que requieren de la observación. Sin embargo, el razonamiento deductivo no es exclusivo del mundo académico, ya que también lo usan las personas en la vida diaria muchas veces de forma automática. Función a partir de la lógica La lógica es una ciencia que analiza la estructura del pensamiento humano y que busca establecer principios o leyes que permitan obtener verdades. Por esta razón, se dice que el método deductivo utiliza la lógica para llevar a cabo su razonamiento, ya que su finalidad es obtener conclusiones válidas que puedan convertirse en verdades. No se basa en la experimentación Este método es teórico. Por ello, no basa sus estudios en experimentos u otras acciones que tengan como escenario el laboratorio. Se trata de una metodología con un enfoque mucho más argumentativo y predictivo, con especial aplicación en las llamadas ciencias formales, aquellas disciplinas cuyo conocimiento de base es racional y abstracto. Es sistemático El método deductivo se lleva a cabo a través de una serie de procesos definidos y bien estructurados. Este orden en la aplicación es fundamental para obtener resultados de utilidad Ejemplos de utilización del método deductivo A continuación se muestran algunos ejemplos de método deductivo Los delfines no vuelan Premisa 1. Ningún delfín puede volar Premisa 2. Los animales que pueden volar tienen alas Los delfines no vuelan porque no tienen alas La gata amamanta Premisa 1. Todos los mamíferos amamantan Premisa 2. Mi gata es un mamífero Mi gata amamanta Venus es esférico Premisa 1. Todos los planetas son esféricos Premisa 2. Venus es un planeta Venus es esférico Los escarabajos son invertebrados Premisa 1. Los insectos son animales invertebrados Premisa 2. Los escarabajos son insectos Los escarabajos son invertebrados El atún respira debajo del agua Premisa 1. Los peces pueden respirar bajo el agua Premisa 2. El atún es un pez El atún puede respirar bajo el agua Andrea es de la tercera edad Premisa 1. Las personas que usan bastón pertenecen a la tercera edad Premisa 2. La señora Andrea usa bastón La señora Andrea es de la tercera edad El cactus necesita agua y luz Premisa 1. Todas las plantas necesitan agua y luz para sobrevivir Premisa 2. Mi cactus es una planta Mi cactus necesita agua y luz para sobrevivir El león puede rugir Premisa 1. Todos los leones pueden rugir Premisa 2. En el refugio de animales hay un león Conclusión, el león que está en el refugio de los animales puede rugir Premisa 2. El león que está en el refugio de las plantas necesitan agua y luz para sobrevivir